Y nosotros acá en esta cita con Ezequiel recibimos preguntas de todo tipo, algunas son más graciosas, otras son mucho más serias, algunas son relacionadas con temas médicos, otras con temas psicológicos, y acá precisamente nos escribe Juliana y dice que su médico le dijo que tiene depresión y la mandó al psiquiatra. Dice Juliana, tengo miedo de que los medicamentos me afecten a mi vida sexual, espero sus consejos. Efectivamente, no todos, pero algunos psicofármacos, especialmente algunas clases, algunas familias de antidepresivos, generan diferentes trastornos en la vida sexual. Pueden bajar el nivel de deseo, pueden dificultar tu excitación sexual, pueden anular o inhibir o retrasar tu orgasmo. Entonces, si para vos la vida sexual es importante y a pesar de la depresión que aparentemente tenés sigue siendo importante, es fundamental que cuando consultes con el médico que le digas esto, que realmente te gustaría ver la posibilidad de que el médico busque algún tipo de antidepresivo que no afecte a tu vida sexual. De hecho, hay antidepresivos que no solo no afectan a la vida sexual, sino que además estimulan el deseo sexual. Entonces, realmente hay opciones como para que el médico juegue y busque una buena alternativa para vos. Por supuesto que para el psiquiatra va a ser prioritario resolver la depresión, y está bien que así sea. La depresión es una enfermedad bastante compleja, es una enfermedad, diríamos, llegado al punto, sobre todo si es una depresión mayor, grave, con riesgos inclusive para la vida de la persona, riesgo de suicidio y demás. Pero bueno, de todos modos, según el tipo de depresión que sea, según la gravedad y según el manejo farmacológico que el médico pueda hacer, es bueno que cuide tu vida sexual, porque si tu vida sexual se ve deteriorada por el antidepresivo, probablemente eso haga que la depresión aumente, porque para vos, evidentemente, la vida sexual es importante. Me parece muy buena tu consulta, creo que refleja la preocupación de muchas personas, así que atentos con eso, importante hablar con el médico psiquiatra. Juliana, gracias por tu pregunta, me parece una pregunta súper importante, y también agradecemos que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en arroba panorama, cmi, arroba panorama.